Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el archivo fstab, este archivo que se encuentra dentro del directorio barra etc en sistemas operativos Geneo Linux y que nos permite configurar algunos parámetros de montaje automático de sistemas de archivos al momento de arrancar la computadora. Vamos a ello. Ya hemos estado hablando en este curso sobre particiones, sobre sistemas de archivos, sobre montaje manual, con el comando mount y algunas opciones de montaje particulares. Vamos a ver en esta oportunidad cómo podemos montar estos sistemas de archivos en forma automática al arrancar el sistema operativo. Es decir, nosotros tenemos un disco, dos discos, un disco externo conectados a la computadora, una memoria USB, un pendrive, cualquier dispositivo de almacenamiento que pueda tener un sistema de archivos, lo tenemos conectado y lo queremos tener siempre conectado y no queremos andar montando y desmontando este dispositivo cada vez que lo usamos. La idea sería conectarlo y arrancar la computadora y cada vez que arranque que este dispositivo ya se encuentre montado y listo para poder ser utilizado. Si estás viendo esto en YouTube y quieres sumarte a este curso o a cualquiera de los otros cursos que impartimos desde juncotip.com, te invito a pasar por el link que deje aquí en la descripción del vídeo para que puedas acceder a todos nuestros cursos con las mejores promociones vigentes. Y por supuesto síguenos en las redes sociales para enterarte de los últimos lanzamientos y novedades. Toda la información está en el sitio web de juncotip.com. Vamos al grano. Les voy a mostrar mi archivo fsetup. En este caso voy a editar con BIM. Pueden usar cualquier editor de su preferencia. Si lo abrimos vamos a ver que tenemos algunas líneas que comienza con el símbolo numeral o la almohadilla como la suelen llamar en otros lugares que son comentarios y otras líneas que tienen coloreo de sintaxis o que no inician con numeral que son líneas de configuración de sistema de archivos. En este caso tengo tres líneas de configuración de sistema de archivos aquí. Una que configura mi sistema de archivos raíz, el montaje automático de mi sistema de archivos raíz. Todos deberíamos tener aquí una línea que configura este sistema de archivos raíz. Otra que en mi caso particular configura mi directorio home. Lo tengo en una partición distinta por lo tanto cada vez que inicia la computadora se monta el sistema de archivos raíz y se monta también el directorio home. Y por último aquí tengo otro disco. Tengo un segundo disco conector en mi computadora. Un disco interno. Y este disco también se monta automáticamente al iniciar la computadora en un punto de montaje denominado barra media barra disco. Que se puede ver ahí. Entonces en este caso tengo tres particiones. Arranca o sea dos particiones y un disco con su partición primaria. Arranca la computadora y se montan estos tres dispositivos automáticamente. Más de uno tendrá por ahí también una partición como esta. Una partición de tipo swap que se ve aquí al final. Esa partición es la partición de intercambio y en general también se monta al iniciar la computadora. Yo en este caso la tengo comentada porque estoy utilizando otro esquema de swap en memoria RAM. Un ZRAM. Así que no tengo una partición swap configurada en este archivo que se monte automáticamente cuando arranca la computadora. ¿Cuál es la sintaxis de este archivo? Vemos varias líneas. Yo les he mostrado aquí que es un sistema de archivos raíz. Que aquí tengo un home. Que aquí tengo un swap. Pero ¿Cuál es la estructura de estas líneas? Eso se puede ver en los propios comentarios del mismo archivo. Por un lado tenemos el sistema de archivos. Por otro lado el directorio que oficia de punto de montaje. Por otro el tipo de sistema de archivos que vamos a montar. Algunas opciones adicionales que queremos pasarle a este sistema de archivos para que se monte en el inicio de la computadora. Y dos campos que son el campo dump y el campo pass que hablaremos más adelante. El primer campo es el file system. El file system puede especificarse de dos formas. Una con el nombre del dispositivo por ejemplo. Vamos a editar aquí. Voy a crearme una línea de ejemplo. Lo voy a guardar luego. Pero para que hagamos un ejemplo. El dispositivo podría ser básicamente barra de sda2. Suponiendo que puede ser nuestro directorio raíz. La otra forma de cargar este dispositivo es mediante el uuid. En general se recomienda utilizar el uuid. El uuid es un identificador único de cada uno de los sistemas de archivos que tenemos en nuestra computadora. Es decir nosotros creamos particiones en nuestros discos. Formateamos estas particiones creándoles un sistema de archivos. Por ejemplo con mkfs. Como hemos visto también en el curso. Y luego una vez que hemos formateado que hemos creado sistema de archivos. Ese sistema de archivos va a tener un uuid o un identificador único para esa partición. En este caso nosotros podríamos utilizar ese uuid con una sintaxis como esta. O esta de aquí. uuid igual y el número de identificador de esa partición. Y la pregunta es ¿Cómo podemos saber cuáles son los uuid de nuestras particiones? De la siguiente forma. Voy a cerrar este archivo con el comando blkid corrido con modo superusuario. Si damos enter. Vamos a ver que ahí tenemos los nombres de los sistemas de archivos y los uuid relacionados con esos sistemas de archivos. Y el tipo de sistema archivo que tenemos también. En este caso por ejemplo el sda2. Si hubiera creado en mi archivo f setup una entrada para barra de barra sda2. Podría cambiarla por uuid igual y este numerito de aquí. ¿Qué ventaja tiene utilizar el uuid y no el nombre del dispositivo? Si tenemos un solo disco con unas cuantas particiones no va a haber problema porque siempre va a llamarse igual sda por ejemplo 1, 2, 5, 6, etc. Si tenemos dos discos y esto lo digo por experiencia propia. Puede que en algunas oportunidades los nombres de los dispositivos se vean cambiados a la hora de iniciar el sistema porque el sistema de inicio o el sistema de arranque de Linux les detecte los nombres o los discos en otro orden. En este caso supongamos que tenemos sda1 la primera partición primaria del disco A y sdb1 la primera partición primaria del disco B. Si en sda1 nosotros instalamos el sistema operativo ahí tendremos todo el sistema de archivos raíz de la computadora para poder arrancar. Con esa configuración tendríamos por ejemplo en nuestro fs tab algo parecido a esto barra de barra sda1 y aquí tendríamos barra y por supuesto bueno el resto de las opciones que veremos luego y barra de barra sdb1 por ejemplo barra home si es que tenemos una partición de home ahí y bueno el resto de las opciones. Ahora bien si nosotros reiniciamos la computadora y el sistema de inicio de Linux detecta los discos en otro orden nos va a cambiar los nombres de los dispositivos sda1 va a contener en ese momento lo que tendríamos en el directorio barra home y sdb1 va a contener lo que tendríamos en el directorio raíz por lo tanto al iniciar la computadora e intentar montar el dispositivo raíz sda1 como hemos especificado aquí se va a encontrar con que no existe el barra con todos los subdirectorios del raíz que corresponde a un sistema linux sino que se va a encontrar con el barrajón y no va a poder montar el sistema de archivos entonces en el caso de que tengamos más de un disco y en general siempre se recomienda utilizar el uid de cada dispositivo que podemos encontrar con el vlk id con el comando vlk id que por cierto en general en algunos fs tab aparece por aquí en los comentarios la descripción del comando vlk id para que podamos utilizar en este caso podríamos eliminar esta línea y cambiarla por el uid algo así vlk id sda1 tenemos este uid entonces podríamos cambiar esto directamente por uid igual y el uid de ese dispositivo entonces en el momento de la creación de los sistemas archivos nosotros vamos a tener esos uid con los nombres de los dispositivos y sabemos que hay dentro porque sabemos que hemos puesto nosotros en cada una de esas particiones entonces tenemos que colocar aquí el uid correspondiente con el directorio raíz con la partición del directorio raíz son sistemas archivos del raíz y en barrajón si era sdb1 podemos hacer algo parecido sdb1 en este caso es este disco podemos copiar este uid y colocarlo aquí uid igual y colocamos el uid ahí y aquí en adelante el resto de las opciones como figura en la sintaxis de este archivo f setup una vez que hemos colocado el uid de las particiones que queremos montar el directorio punto de montaje de esa partición que es el segundo campo la deberemos tener en qué directorio queremos que se monte esa partición o ese sistema archivos si es el raíz va a existir por defecto en la partición principal si es barrajón también suele existir si es algún otro tipo de partición como en mi caso barra media barra disco deberemos crear esa ese directorio para que al momento de arrancar no encuentre con que no está el directorio no existe y no pueda montarlo ahí ese directorio ya tiene que existir y al momento del arranque va a montar un disco un sistema archivos cuyo uid es este de aquí en ese directorio el siguiente campo en la lista de configuración es el type o el tipo del sistema archivos que vamos a colocar ahí que vamos a montar en este caso yo en general utilizo extendido 4 pero podemos tener otros tipos de particiones como una partición de swap tendrá un sistema archivos tipo swap podemos tener en este fs 3g si tenemos una partición de windows por ejemplo de fat si es un sistema de archivos en un pendrive o algo por el estilo eso puede cambiar así que el tipo de sistema archivos depende del tipo de sistema archivo propiamente creado dentro de ese dispositivo si queramos una partición y la formateamos con mkfs en extendido 4 debemos colocar obviamente extendido 4 en este campo de tipo en el fs tab el siguiente campo ahora son las opciones de montaje del dispositivo hay un amplio abanico de opciones aquí para poder utilizar vamos a ver algunas de las principales y para qué sirven en la descripción del vídeo voy a dejar un link a un artículo que escribí para el blog de junco tick donde especificó estas opciones y el significado que tienen antes de entrar en detalle de todas estas opciones veamos los últimos dos campos que en general no tienen demasiada utilidad en el sistema salvo para fines propios del manejo del sistema archivos por parte del sistema operativo el primero de ellos es el campo damp que puede tener un valor 0 o 1 en general yo lo suelo tener en 0 el comando damp es un comando de linux que nos permite realizar copias de seguridad de filesystems de linux no de archivos en general sino de sistemas archivos completos como el barra barra el sistema archivos raíz el barra home etcétera estos sistemas archivos se van a incluir en este en esta copia de seguridad ejecutada por el comando damp siempre y cuando el bit o el valor del campo damp dentro de f setup sea 1 si nosotros queremos excluir un sistema archivos de esa copia que hace el comando damp podemos setear este campo en 0 en general yo estos campos los suelo tener seteado siempre en 0 es el penúltimo valor como se ve aquí lo que indica que esos sistemas archivos no se van a incluir en una copia de seguridad del comando damp y el último campo es el campo pass y este campo pass está relacionado con el comando fssk este que nos permite chequear errores en los sistemas archivos más de uno habrá visto que cuando reiniciamos la computadora a veces se pone a chequear los discos porque se han montado 39 veces 49 veces según las configuraciones o porque ha pasado cierto tiempo desde la última vez que se realizó este chequeo ese fssk realiza el chequeo del disco automáticamente dependiendo de ciertas configuraciones que veremos en el curso y ese comando este este campo pass dentro del fssk nos permite establecer el orden en el cual van a chequearse los sistemas archivos en el caso que deben chequearse o si queremos excluir este chequeo al inicio de la computadora aquí por ejemplo si el campo pass es 0 significa que ese sistema archivos no va a chequearse cuando haga falta al inicio de la computadora si el campo pass es 1 al momento de chequearse este sistema archivos va a ser el primero en chequearse si tenemos un sistema archivos con uno y otro con dos y deben chequearse los dos se chequeará primero el que tiene el pass en 1 y luego el que tiene el pass en 2 por una cuestión de orden si tenemos varios sistemas archivos configurados en nuestro fss tab para el barra el barrajón barra media barra disco o el que cada uno pueda tener en su computadora nos conviene siempre dejar seteado en 1 el sistema archivos raíz la partición del sistema archivos raíz en el caso de que debe chequearse debe ser la primera en chequearse porque es la que da vida al resto del sistema operativo o entonces deberíamos colocar en 1 el campo pass en la partición raíz y en 2 o más el campo pass en el resto de las particiones del sistema o de los sistemas archivos que estén montados en el sistema si más de una partición tiene el mismo valor como es mi caso particular el sistema tomará uno de las dos y la chequeará y luego tomará la otra podría haberle puesto valores distintos o no pero siempre es importante recordar que el 1 debe estar seteado en la partición del sistema raíz del sistema de archivos vamos ahora directamente a las opciones yo aquí en cada uno de los sistemas de archivos que tengo montados tengo varias opciones seteadas separadas por coma aquí las opciones se separan por coma si queremos colocar varias o usar algún comodín que existe como defaults que ya engloba varias opciones como lo tengo en este en este sistema archivos vemos ahora qué significa alguna de estas opciones principales y cómo se utilizan aquí tenemos entonces algunas de las opciones principales que podemos llegar a utilizar auto y no auto por ejemplo la primera nos permite especificar si queremos que el sistema archivo se monte automáticamente o no para qué existe esta opción si nosotros pensamos que el fs tabs contiene todos aquellos sistemas archivos que se van a montar automáticamente esta opción no tendría sentido pero sin embargo podemos especificar un montón de configuraciones entre ellas el tipo sistema archivos el uid y el punto de montaje principalmente y podríamos decirle que no se monte automáticamente pero luego colocar mount por línea comandos barra home por decir algo y que se monte utilizando las opciones de configuración que se encuentran en el archivo fs tab sin tener que especificar todas las opciones manualmente en el comando mount las opciones exec y no exec nos permiten especificar si queremos que ese sistema archivos montado permita la ejecución de binarios dentro del mismo nosotros hemos visto en clases de permisos como podemos darle permiso de ejecución a un binario o un script para que se ejecute cuando lo llamemos y realiza alguna tarea particular sin embargo si ese binario se encuentra montado se encuentra cargado dentro de un sistema archivos que se montó con la opción no exec por ejemplo ese binario no va a poder ejecutarse por más que tenga permiso de ejecución es una restricción del sistema de archivos las opciones a time y no a time nos permiten habilitar o no el guardado del access time de cada uno de los archivos nosotros cuando accedemos un archivo y lo modificamos estamos modificando en el sistema archivos el access time o el tiempo de acceso al archivo la última vez que lo accedimos y a su vez si guardamos los cambios vamos a estar modificando el modification time o el tiempo de última modificación de ese archivo si nosotros no nos interesa tener el tiempo del último acceso de cada un archivo de cada uno de los archivos del sistema por ejemplo si tenemos un sistema un disco estado sólido y no queremos que tengamos tantas tantos accesos a ese dispositivo o si queremos incrementar aunque sea mínimamente el rendimiento de un disco reduciendo la cantidad de accesos de lectura escritura porque esto en sí es una lectura escritura al disco podemos desactivar el guardado del access time de cada uno de los archivos que accedemos estableciendo la opción no a time la opción de y no de nos permite especificar si queremos que ese sistema archivo puede albergar dispositivos o no o controladores en el caso un sistema archivo raíz como barra sí o sí la opción de debe estar especificada ya sea directamente o en forma implícita con modificadores como default pero podemos colocar por ejemplo el barrajón y desactivar la opción de utilizando no de directamente esto va a impedir que dentro de barrajón podamos crear dispositivos dicho sea de paso los dispositivos son archivos dentro de linux y nosotros podemos crearlos con ciertos y determinados comandos como si fuera la creación de un archivo de un archivo especial ese dispositivo que nosotros creamos no va a poder ser funcional dentro de un directorio dentro de un punto de montaje cuyos sistemas archivos tienen la opción no de activada o sea está desactivando el uso de nodos o de dispositivos en ese sistema archivos las opciones dir a time y no dir a time tiene un efecto similar que a time y no a time pero en este caso aplicado a directorios con no dir a time estaremos desactivando el guardado de las fechas de último acceso a cada uno de los directorios que vamos accediendo la opción group permite al usuario básicamente montar un dispositivo siempre y cuando el usuario pertenezca al mismo grupo del dispositivo la opción las opciones set uid y nos suid nos permiten habilitar o desactivar el set user id este permiso especial en el dispositivo que estoy montando en el sistema archivo estoy montando si tenemos archivos binarios con set user id utilizados en la sección de permisos especiales de ese archivo y el dispositivo en el cual se encuentra ese archivo binario tiene la opción no suid activada implica que ese archivo binario por más que tenga los permisos de ejecución de set user id no va a tener efecto en ese dispositivo sin embargo si tomamos ese binario y lo movemos a otro dispositivo a otra partición que si tenga esta opción la opción set user id se darán válidos estos permisos la opción owner permite a cualquier usuario del sistema montar el dispositivo siempre y cuando ese usuario sea el dueño del archivo que representa el dispositivo en barra dev las opciones ro y rw son bastante obvias read only read write permite montar el dispositivo o la el sistema archivos en modo solo lectura o de modo lectura escritura así si el disco está montado en modo solo lectura no se podrán efectuar cambios en el en el punto de montaje en los archivos que se encuentran ahí dentro mientras que si está en modo lectura escritura si se podrán realizar estos cambios en general los dispositivos que se montan en read only salvo que estén configurados específicamente como read only suelen montarse en este modo cuando se encuentran algún problema en la estructura del sistema archivos en la estructura del disco y requiere de un chequeo para poder luego montarlo como lectura escritura nuevamente es un mecanismo de protección digamos la opción user permite a un usuario ordinario del sistema operativo montar el dispositivo en cuestión si está no user activo significa que ningún usuario va a poder montarlo salvo que tenga privilegios de súper usuario o sea el dueño del dispositivo si usamos la opción owner o algo por el estilo las opciones sync y async nos permite establecer el sincronismo a la hora de guardar los datos en el disco en este caso aquí lo acabo de cambiar porque había un error de tipeo la opción sync nos permite guardar la información inmediatamente en el disco y la opción async hace uso de un buffer es mucho más eficiente siempre trabajar con buffer si nosotros guardamos un archivo en el disco unos datos en el disco esos datos quedan en un en un buffer de memoria temporal y cuando el buffer se llena o se realiza una operación de volcado de buffer esos datos pasan al disco si el disco está montado con la opción async va a ser uso de ese buffer si el disco está montado con la opción sync cada vez que nosotros escribíamos en el dispositivo se van a sincronizar los datos directamente se van a volcar los datos al disco en cuestión al soporte físico que está asociado con ese sistema archivos la opción remount se utiliza para cuando por ejemplo al montar el dispositivo en modo lectura escritura se producen algunos errores se producen algunos problemas ya sean por errores del sistema archivos errores de disco o algo por el estilo y necesitamos remontar ese dispositivo con alguna otra opción por ejemplo el sistema archivo raíz suele utilizar un montaje de lectura escritura por defecto pero en el caso de que falle algo o que el sistema esté corrupto o no sea consistente automáticamente se remonta al sistema de archivos raíz en modo solo lectura por último tenemos una opción que engloba varias de las otras opciones si es queremos escribir tanto y nos viene bien las opciones por defecto la opción default no se establece automáticamente montaje de lectura escritura con privilegios de ctus id activados permite la carga de nodos o dispositivos o archivos especiales como dev permite la ejecución de binarios y script dentro del sistema archivos es un montaje automático se monta cada vez que arrancamos la computadora no permite que otros usuarios cualquiera del sistema operativo puedan montar ese dispositivo sin privilegios especiales y se monta en forma async es decir utilizando el buffer de memoria para mejorar el rendimiento de escrituras a ese disco aquí es importante resaltar que si ponemos la opción default y por ejemplo queremos activar la opción no a time podemos colocar default coma no a time en la lista de opciones del fs tab o cualquier otra combinación que nosotros creamos conveniente hay más opciones de estas que mencionado incluso hay opciones que implican otras opciones como la opción user que implica por ejemplo nodep y demás que hay que tener en cuenta también a la hora de especificar estas opciones tan puntuales dejo el link aquí en la descripción del vídeo a un artículo que escribir con estas opciones y algunas implicancias adicionales y una fuente de un artículo de wikipedia donde se encuentran mayor información con otras opciones en el caso de que alguien le pueda servir y quiera incurrir un poco más en estas configuraciones tan customizadas o tan personalizadas otra forma de acceder a esta información es a través del comando man dentro de la consola linux podemos ir directamente al man de fs tab aquí encontraremos información en la página 5 al manual ya que es un archivo de configuración de linux del archivo fs tab la descripción del archivo para qué sirve en algunas opciones la sintaxis básica del comando de la línea de configuración del archivo fs tab perdón y los campos que nosotros podemos colocar aquí label aquí tenemos por ejemplo el primer campo que es la especificación del dispositivo ya sea con el nombre con el uid como hemos especificado antes o con un label como se ve aquí uid etcétera nos muestra el comando mount blk id y el sblk para más detalles de los sistemas archivos el sblk ya lo hemos usado el comando mount también lo hemos usado en el curso y el comando blk id es el que acabamos de aprender para encontrar la asociación entre los nombres de dispositivos y los uid correspondientes y aquí tenemos segundo campo el punto de montaje del sistema de archivos el tercero el tipo de sistema archivos el cuarto las opciones de montaje y aquí nos explica alguna de estas opciones luego tenemos la opción de dump de ese sistema archivos y la opción de orden en el cual el comando fssk va a chequear los discos o los sistemas archivos al momento de arrancar la computadora en el caso de que así lo especificamos un poco lo que hemos comentado luego también tenemos la opción del comando mount el comando mount permite cuando nosotros ejecutamos utilizar la opción menos o y pasarle opciones adicionales de montaje y ese esas opciones adicionales coinciden con las opciones que se utilizan dentro de fsetup por lo tanto aquí vamos a tener también información adicional sobre las opciones que podemos llegar a utilizar ahí aquí vemos por ejemplo es bastante grande este man aquí tenemos algunas opciones y quería ver si teníamos la opción menos o options para ejemplos el argumento ops es lo que nosotros podemos especificar como se ve aquí tenemos no a time no de no s uid son opciones de fsetup que ya conocemos y seguimos bajando en este man vamos a ver una sección especial de file system independent mount options esto hay que aclarar que hay opciones específicas para tipos de sistemas archivos como extendido como vfad como ntfs etcétera y hay opciones que son comunes que son un poco las que hemos comentado aquí aquí tenemos un amplio detalle de las opciones que podemos utilizar async a time no a time auto no auto y aquí todo el default a que implica default como hemos aprendido recién en la presentación dev no dev aquí tenemos un montón de opciones adicionales que se pueden llegar a utilizar así que si por ahí ven alguna opción rara en algún archivo de configuración de fsetup y no saben a qué está haciendo referencia esa opción o qué significa una buena medida es venirse directamente al comando mount al man del comando mount donde tenemos muchas de estas opciones ya explicadas aquí luego tenemos algunas específicas para algunos sistemas archivos y una gran gran un gran abanico de opciones en este comando en esta en este mano como veremos es bastante grande esta página manual así que tenemos ahí bastante información para poder entretenernos y aprender dato adicional ya conocemos el comando mount ya conocemos las opciones de montaje y la forma de configurar el montaje automático en fsetup cuando se monta automáticamente un file system va a utilizar las opciones de fsetup pero nosotros luego en tiempo de ejecución podemos remontar o podemos cambiar algunas opciones de ese sistema archivos montado utilizando el comando mount por ejemplo si nosotros tenemos un sistema archivo que se montó en solo lectura supongamos el barra de barra s de b2 que queríamos lectura escritura y se montó por errores en solo lectura podríamos ejecutar un sudo mount menos o remount r w y pasar el nombre del dispositivo o el punto de montaje exactamente como hacemos con el comando mount podemos con el modificador menos o pasar esas opciones nuevas al dispositivo para que se remonte o para que cambie esas opciones en tiempo de ejecución del sistema operativo si ejecutamos el comando mount y modificamos opciones de montaje de un dispositivo en tiempo real no se va a modificar el contenido del archivo fsetup sino que se va a modificar el contenido por ejemplo de la salida del comando mount aquí nosotros vemos las opciones que se están utilizando en cada uno de los sistemas archivos montados en tiempo real estas opciones pueden o no diferir de lo que se encuentra en el archivo fsetup de configuraciones dato adicional y como parte del temario de el epic hay que tener en cuenta que la salida del comando mount esto que acabamos de ver recién con todos todas las configuraciones de sistema archivos en tiempo real de lo que está ocurriendo realmente ahora en nuestra computadora se encuentra almacenada en un archivo que se denomina mtab que es un archivo de montajes dinámicos dentro del sistema operativo es decir en ese archivo tenemos exactamente la misma que se encuentra en la salida del comando mount y este archivo almacena el montaje dinámico cuando arranca la computadora toma para el montaje de los dispositivos toda la información desde el archivo fsetup que vimos recién una vez que se montaron los dispositivos si nosotros modificamos las opciones de configuración de montaje de estos dispositivos como vimos el read only por read write en el caso en el ejemplo recién esto se va a ver reflejado en este archivo en el archivo mtab y no en el fsetup y por supuesto en mtab también vemos un montón de otros sistemas archivos temporales del sistema de configuración de cgroups y demás que no se encuentran en fsetup porque fsetup es únicamente para file system de almacenamiento mientras que mtab contiene las configuraciones reales de file system de almacenamiento cargadas en el sistema y de otros file system virtuales que utiliza el sistema operativo para su funcionamiento normal y hemos llegado al final espero que les haya gustado que les haya servido este contenido cualquier duda cualquier comentario que tengan saben que me pueden ubicar en las redes sociales de juncotip.com y por supuesto me pueden escribir aquí mismo en la caja de comentarios será un gusto poder responderles sin más suscríbanse al canal y síganos en las redes sociales para estar al tanto de los últimos lanzamientos novedades promociones etc toda la info en juncotip.com será entonces hasta la próxima